Cuatro corazones Quien pudiera tener cuatro corazones Uno para los problemas, otro para las pasiones Uno para quererte a ti El cuarto para las traiciones Sería el hombre más feliz Sin mortificaciones Quien pudiera tener cuatro corazones Uno para los problemas, otro para las pasiones Uno para quererte a ti El cuarto para las traiciones Sería el hombre más feliz Sin mortificaciones Cuatro corazones Diferentes destinos Cuatro corazones Que lleven el mismo ritmo Y a mi marcado Y a cada quien el camino A la izquierda los traidores Al frente buenos amigos Atrás dejo mis problemas Y a mi día estarás tú conmigo Cuatro corazones Diferentes destinos Cuatro corazones Que lleven el mismo ritmo Y a mi marcado Y a mi marcado Y a cada quien el camino A la izquierda los traidores A la izquierda los traidores Al frente buenos amigos Atrás dejo mis problemas Y a mi día estarás tú conmigo Mis problemas son míos Y al frente un público querido Y a mi día estarás tú conmigo Y a mi día estarás tú conmigo Ahí está Y a mi día estarás tú conmigo Vale vistico Andeme a pedir una Usted sabe que estoy bebiendo yo Ven ven Una cervecita por favor Allá vienen Allá vienen El primero Serío Corazón blindado Contra malas situaciones Y enemigos de alto grado El segundo debe ser Tierno, puro y aclamado Pa' mi público querido que siempre me ha acompañado El tercero tiene que ser soñador Para mi esposa y mis hijos Tierno, fiel y solidario Cuarto para concluir Tan fuerte como el titanio Pa' evitar que las traiciones Me sigan haciendo daño Cuatro corazones con diferentes destinos Cuatro corazones que lleven el mismo ritmo Y así marcar de acá lo tiene el camino A la izquierda a los traidores Al frente buenos amigos Atrás dejo los problemas Y a mi día estarás tú conmigo Cuatro corazones con diferentes destinos Cuatro corazones que lleven el mismo ritmo Y así marcar de acá lo tiene el camino A la izquierda a los traidores Al frente un público amigo Atrás dejo mis problemas Y a mi día estarás tú conmigo Y así marcar de acá lo tiene el camino Y así marcar de acá lo tiene el camino Y así marcar de acá lo tiene el camino